creció por encima de ellos. No han podido ni podrán, se los digo a la oligarquía, han vuelto a fracasar. Y en Venezuela tiene que haber justicia con los que han atentado contra mi vida y contra la vida de las altas autoridades que se encontraban en ese momento. Justicia, máximo castigo. Y no va a haber perdón. Los que se han atrevido a ir hasta el atentado personal, que se olviden del perdón. Los perseguiremos y los capturaremos a donde se vayan a esconder. Lo juro por el pueblo. Lo juro por el futuro de la patria.